¡Pamera! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Aplausos! ¡Dengan un video! ¡Suscríbete al canal! bien. Estamos de vuelta en este cuarto capítulo de Outlast. Espero de verdad que nos vaya muy bien. En el episodio anterior que nos dimos cuenta, bueno, teníamos al señor Sierra Eléctrica detrás de nuestras nalgas, detrás de nuestras espaldas, con ganas de jodernos la vida. Entonces, lo que vamos a ver ahora, no sé, vamos a ver qué tal nos va ahora, ¿no? Me puse un poco nervioso. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo una tontera. Continuar. Casi toda la cago. Totalmente. ¿Se ven que estoy nervioso? Ven, ven, ven. Vamos a ver qué tal nos va ahora. A ver, nos habíamos quedado aquí, ¿no? Vamos a esperar a que nos peguen los lagazos de siempre. Hijo de puta, cómo se sonar su huevada de Sierra Eléctrica. A ver, aquí hay para escondernos, ¿no? Perfecto. Ahora vamos allá. Ok. Un hombre triturado. Qué asco. Aquí, más acá. Por el lado derecho. Hijo de puta. Ahí te cierro. Para que no vengas. Baterías. No hay baterías. Qué mierda. Parece que le... Parece, ¿no? Que son cuartos adaptados a cámaras de gas. Para hacer un experimento con las personas. Me encuentro en una puta pila. Ya me sale el hijo de puta ahí. Cuando me salió. Y todavía lo escucho. Ay, lo escucho todavía. ¿No hay una pila? Pila. ¿Dónde estás? ¿Se puede abrir esta puerta? Claro que se puede. Pero todavía no, esperen. Tengo que investigar bien el lugar. ¿Dónde estás? Pucha de tu madre. Ahí lo vi. Ahí lo vi. Ahí lo vi. Lo vi. Uh. Uh. Salgamos corriendo de aquí. Mierda. No puedo entrar ahí. Sí, pensé que ahí estaba el hijo de puta. Uh. 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 ¡Puedo oír a ti! ¿Qué diablos? ¿Cómo me vivo? Escucha, aquí tiene escapatoria Mierda ¿Qué dices? Hijo de mil putas No, no, no No, aquí no No Qué mierda No, no, no Ay, mierda, me mato No, me encerré con el hijo de puta No sé qué hay que hacer, mierda Mierda, cierra Qué mierda, qué mierda A recargarla No tengo ni puta idea, ¿qué será? ¿Será que yo se habría ido? Señor de la Sierra, ¿ya se fue? Puta madre Ah, estabas acá, cara de verga Mierda Mierda No tengo ni puta idea de verga Ah, qué verga Ah, qué verga Mierda, ¿dónde tenemos que ir? Párate Párate a la verga No es Ay, hijo de mil putas Te quedé vueltas como imbécil No, es que no No, es que no Solo corro A mi suerte Se ha ido el hombre Hemos logrado Qué mierda, en serio Qué susto Hemos logrado acostarnos debajo de la cama Salgamos No tengo ni mierda Ni puta idea Qué hay que hacer ¿Dónde me viste? ¿Dónde me viste? ¿Dónde me vio? Qué miedo, hijo de puta Te lo puedo creer Uff, ahí está el carabero Auxilio Auxilio No, no hay nadie Eso Qué miedo Por Dios, señores Llegamos casi 10 minutos de gameplay Y no hay nadie Nada ¿Qué hice? ¿Por qué recarga la batería Era con la E? No lo puedo creer Ahí está el hijo de mil putas Ya, morí, morí, morí Morí, morí Ya, morí, morí Ya, morí, morí Se lo puedo creer Amor a Jesucristo No tengo ni la más mínima idea De lo que hay que hacer Señoras y señores Ahora vamos de nuevo 10 minutos hueviando Aquí en esta sala Qué maricón Ahí está el hijo de puta Ahí está, ahí está, ahí está Uff Me habrá visto No hay botones No hay nada Yo me imagino Tengo que abrir esto de acá Pero cómo lo abro, mierda Ah, no Aquí para salir Mira, hijo de puta Mira, carrer verga Acá estaba la salida Nos vemos Nos vemos Son de Victoria Te hago luz de discoteca Mira, mira Acá es todo chucha Sí, me sigo Luz de discoteca Ha sido más fácil Esta huevada Pobre me la encuentro El hijo de puta Uff ¿Y ahora? Allá Cerrar esto No hay pilas No hay pilas Ah, pero sí tengo Tres pilas ¿Se puede abrir esto? Claro que no Le hay que aplastar esto ¿Qué se abrió? ¿Qué se abrió? No sé qué se abrió Ah, se abrió Oh, por Dios Vi algo Creo que vi algo Qué miedo Qué miedo Hijo de puta ¿Cuál es la radio De la prisión? Todo el mundo En la prisión Salieron a bailar El rock Oh, por Dios No sé por qué Mierda Tuve que abrir Mi trompa Oh, mierda 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 Abre la vuelta Chate tu madre No puede ser Él me la vio a mí Él me dio la vuelta a mí Yo pensé que era fácil esto No sé dónde mierda Está esa La radio Ah, se abrió, se abrió, se abrió Se abrió Chucha, corre Jamás en mi vida Iba a dar Con que había que regresar Al casi al principio Jamás Iba a dar en mi vida Con esa solución Aquí tenemos una pila Hola Chao, chiquillo Chao Despídete Uff Bueno, aquí cogemos Uff Qué miedo Uff Qué susto Cogete, pila de mierda Venga, che, pa' acá ¿Y cuál es el camino ahora? Ah, ya, aquí está la cámara de gas ¿Se acuerdan? Que estaba un tipo aquí Ese es el tipo que se murió Ese es uno de los gemelos Segurito eres uno de los gemelos De los tantos gemelos que hay en este juego Creo que se me cayó el sistema No puedo jugar ¿Qué pasó? Está cargando ¿Qué se demora esto? Ahí está, gemelo, viste Por tener muchos hermanos Todos vinieron en contra tuyo Y como no sabían quién mismo eras tú Mataron a todos tus hermanos Ah, y ahora ¿Y ahora? Uy, qué miedo Si no veo ni mierda Ok, se está abierto No veo ni mierda Bueno No jodas ¿Dónde estás? Ya te muero No veo nada Ya te muero Pura tiniebla esta huevada No sé dónde ir Ah, aquí hay uno Mierda Ahí está el hizbo de puta Uff Se fue corriendo ¿Y ahora? ¿Está ahí arriba? ¿Cómo mierda Entra allá? Cierra el teudón O sea, si alguien Me venga por la espalda ¿Para qué se puede saltar? ¿No? ¿Y cómo se supone Que va a entrar ahí? Me imagino que tendré que buscar otro camino Pero es que no veo ni mierda Me quedé atrapado prácticamente No sé dónde ir Aquí tampoco veo ni mierda Vamos a ir pegadito a la derecha Todo a la derecha Uff Andate a la mierda ¿Quién es ese más? ¿Quién es ese? ¿Qué es eso? Un bug No veo ni mierda Caramba No sé No sé dónde estoy yendo En serio Vamos pegadito a la derecha Otra vez Hizbo de puta Qué miedo Caramba ¿Qué pasó? Uff No sé qué me pegó En serio Eso dormía este Careverga Ah, por aquí se viene el tipo Mierda No veo nada Escucho unos pasos No veo nada Escucho unos pasos No veo nada Hay que investigar Señoras y señores No hay que ser marica Uy No veo nada Si se dan cuenta No veo nada Guardando ¿Qué? Oh por Dios ¿Me vas a hacer daño? ¿Me vas a hacer daño? Solo te fuiste corriendo ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? Bueno, me vuelvo a reencontrar con la luz verde Esos gritos que se escuchan de fondo Bueno, señoras y señores Yo creo que voy a dejar esto hasta aquí En esta cuarta parte En esta cuarta edición del juego Todo tinieblas No veo ni mierda Ya vamos a entrar a la casa en la quinta edición No se desesperen Ya saben Manito arriba Nos vemos En un futuro video No olviden suscribirse Si no lo están Si les ha gustado el video Sobre todo Suscríbanse por favor ¿Qué mierda fue eso? ¿Qué mierda fue eso? Nos vemos en otro video Saludos Y nos vemos en el video